Se que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás que requieren mi atención Y cuando el ruido se apagó me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa cuando estoy cerca de él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte mi razón No la debo de ignorar